Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Trader Gamer, bienvenidos concretamente a otro capítulo de Caza de Mamuts donde vamos a ver esa segunda parte que os prometí hace relativamente poquito, de esas cazas 3x2 de game, concretamente el sistema Playstation 3 todavía nos queda por ver, muchos juegos, muchos juegos también de esos días, de otros sistemas y demás pero hoy concretamente vamos a cerrar este capítulo quitando las cositas que me han pillado mis amigos por Navarra, por Barcelona, por Madrid, etc, etc porque también hay manteca que todavía tiene que llegar a casa, pero bueno, de lo que he pillado yo, por mi cuenta, como un acaparador nato que soy sin más dilación, dentro y no y en esta ocasión como ya me quité un poco los juegos más comunes, quitándose Furia de Titanis y alguna cosita que te enseñé el Fracture que tampoco me parece excesivamente común, te recuerdo por cierto que el vídeo lo tienes por aquí arriba por si quieres ver esa primera parte para ver la coherencia y dices, coño, pues si ahí nada más que te queda un juego de 5€ como dices que ha hecho un lote de 3, pues porque lo pillé con estas cositas que estás viendo aquí, alma de cántaro, echa la cuenta, verán cómo sale vamos al lío, vámonos que nos vamos, porque no me quiero entretener mucho, concretamente uno de los que me dejé por detrás que a mí me parece bastante curioso, es de un juego de un tío que tiene un brazo biónico un poco extraño, es este Dark Sector que ya lo tenía en versión Xbox 360, pero que se me puso a tirísimo, pero a tirísimo en versión Playstation 3 y la verdad es que lo llevaba combinado con otras cosas, pero al final uno de ellos no encontraba la ficha muy típico en ese game, pero bueno, no vamos a decir nombres ni a criticar de forma directa y la verdad es que pues nada, tuve que cambiarlo por el Homefront, que ya os dije en el vídeo anterior que como lo tenía en Playstation 4 tampoco tenía muchísimo interés en llevármelo en Playstation 3 pero bueno, al final se terció así y pude llevarme este Dark Sector en combinación con otros jueguitos concretamente un juego que no sé por qué lo tienen etiquetado por ahí en otro sitio como Men in Black 3 aquí realmente no pone nada, pone Men in Black All in Crisis y lo pillé porque tiene funcionalidad smooth me pareció bastante interesante, no sé realmente si la historia merece o no merece la pena si está basada íntegramente en una película, es un spin-off, no tengo absolutamente ni idea es la primera vez en mi vida que me fijo en este título, pero me llamó poderosamente la atención cuando vi que estaba a un precio bastante ridículo, concretamente y si mal no recuerdo de 6,95 aproximadamente, que pude combinar además con juegos también de más o menos ese rango de precio así que se me acabó quedando en torno a los 5 pavetes ese juego por su cuenta y por otro lado junto con ese Men in Black, sí que este iba en el mismo lote, pillamos este Cell Shock que yo es verdad que lo quería haber pillado en Xbox 360 porque tengo la primera parte versión paluca en Xbox clásica pero bueno, me lo encontré en Playstation 3 y dije, ¿qué coño? pues ya si me aparece, os adelanto, ha aparecido Playstation 2 versión paluca también sorprendentemente, no sé cómo coño lo hago siempre pues al final he completado esta saguita que es bastante, bastante potente también estamos ante un shooter un poquito más oscuro, un poquito más tenebroso en cierta medida es más sombrío, no es el típico shooter bélico sin más, ¿no? típico Segunda Guerra Mundial, vamos a los que nos vamos a pegar tiros, ¿no? malos, ¿no? ¿qué es lo malo? Pues no, este no, este no va de este palo y la verdad es que es un juego bastante curiosete dentro de ese género que tanto abundó la generación PS360 y a mí me encanta, me encanta sinceramente de vez en cuando, ya sabéis que voy intercalando jueguitos largos en jueguitos cortos y entre medio suelo meter un juego así más de acción, uno de lucha para intentar un poco desconectar de lo que siempre juego un champ de vez en cuando, ya sabéis que también me ha dado últimamente por jugar esas cositas así que nada, primer trío de juegos que os enseño, Men in Black, Cell Shop y Dark Sector vamos a pasar ahora a por el lote de los errores de etiquetado que concretamente no los combiné con esto, lo combiné con otro juego que también estaba mal etiquetado curiosamente, los dos primeros que os voy a enseñar estaban a 10 pavos etiquetados pero realmente eran 8 y eso hicieron que tuviera un pequeño descalabro de 2€ porque los combiné ambos en dos lotes de 10€ cada uno cuando podía haber juntado 3 de 10 por un lado y 1 de 10 con 2 de 7.99 en este caso pero bueno, como no lo sabía, eran game distinto y demás, no iba a estar haciendo compra, devolución, compra, devolución por 2€ de mierda, así que al final me planté con lo que tenía concretamente este, no es que esté la caja muy allá, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido Terminator Salvation, más adelante es verdad que no sé si fui yo o mi amigo Felipe consiguió encontrarle una a Pablo en bastante mejor estado que el mío pero bueno, esto es lo que pasa al final, yo me fui de ansia, lo pillé aún estando en mal estado y dije pues, hasta ahora me toca joderme es verdad que el manual y que el disco están bastante decentes, tampoco es nada del otro mundo pero por aquí tiene esta lasca levantada la carátula que en algún momento cuando encuentre alguna cosilla que no me interese, algún loto o lo que sea seguramente le dé cambia hasta la caja porque esto es mi me don't talk, que lo flipas así que nada, juego de Terminator, basiquísimo, mítico de Playstation 3, 360 después tenemos el Resistant creo que se llama o algo así en Playstation 4 que al parecer mejora bastante la situación y creo que tiene incluso un port de ese mismo de Playstation 4 en Playstation 5 pero bueno, no venimos a hablar de Terminator, venimos a hablar de ofertones 3x2 y para ello nos tenemos que ir ahora a este Metro Redux, creo que se llama, ¿no? Metro Last Night, perdón, Metro Redux es otro me he hecho la picha un lío bueno, esto es, para quien no conozca la saga Metro básicamente son unas notas que se han tenido que ir a vivir Metro literalmente porque la sociedad en la que viven el mundo tal y como lo conocían, pues se ha ido a tomar por culo y ahora pues no pueden vivir allí no sé si es exactamente por un ataque nuclear entiendo que sí, es lo típico o por una infección estilo biohazard así potente en un Resident Evil que ya no te permite llegar a la superficie al menos con las condiciones que los humanos solían vivir y ahora pues se tienen que ir enfrentando entre ellos con diferentes facciones, con animales y con criaturas un poco extrañas que purulan por toda la superficie y la verdad que los juegos de Metro, la verdad es que están bastante guapos yo los jugué, aunque parezca mentira, en un Mac empecé a jugar yo Metro la primera vez uno de ellos, no sé cuál era realmente pero la verdad es que me estaba enganchando bastante pero el Mac petaba el Mac petaba o era un 4 gigas de RAM que es mi portátil de ahora, pero antes de hacerle los cambios técnicos que le hice y aquello era un, vamos, un dolo de huevo literalmente no era factible jugar con ese ordenador así que al final acabé abandonando pero ahora cuando me voy encontrando a algún Metro pues si está bien de precio, la verdad es que los voy trincando y por otro lado, este juego es verdad que lo quería haber pillado para no mentiros, en su versión PlayStation 4 o en su defecto Xbox One pero lo encontré relativamente barato no os voy a mentir, no me acuerdo del precio no sé si este fueron 6,95 5,95 creo que no era juego de 10 euros no tengo el ticket para comprobarlo ahora mismo me tenéis que perdonar si alguien lo conoce, pues que me diga exactamente cuánto cuesta este Diff que bueno, sinceramente me flipo o sea, me jugué la Demon Play 4 y lo flipé con un puto niño chico dije, ¿qué coño es esto? o sea, yo estaba flipando yo estaba flipando cuando la jugué y dije, no me lo puedo creer o sea, me flipa, me flipa la estética del juego me flipan las mecánicas de este juego ese sigilo esa estética que te sobrecoge y te deja ahí como todo el rato en vilo es duro porque es duro para jugarlo por lo menos para mí pero de verdad además lo vi con esta portada que tiene ese pequeño relieve y ese brillito en el nombre y dije, guau, qué guapada me lo llevo pero del tirón completo con manual para la España no hace falta que lo diga son juegos de game si no tienen manual no me los he traído así que tiramos para adelante y seguimos para bingo como digo, vais a ver que en este caso no son 15 son 16 ¿por qué? porque como ya he comentado también en el otro vídeo algunos de estos juegos pues los he pillado en lote con otros colegas entonces se me quedan algunos de pico incluso seguramente haya acabado pillando yo creo que sí a Pablo por lo menos le pillé 6 a Felipe también le pillé alguno creo que a Edo también bueno, he pillado juegos para muchos colegas que no me interesaban ya los tenía cualquier historia así que al final se me han quedado algunos de piquitos pero bueno que no pasa nada en absoluto que así podemos repartir entre todos y si todos ganamos unas hartas pero bueno vamos al lío voy a enseñar ahora a continuación creo que sí vamos a enseñar estos cuatro no son juegos excesivamente raros ni muchísimo menos pero son juegos que no son tampoco tan comunes y menos de encontrarte en una cesta concretamente y si mal no recuerdo todos todos son juegos de 12,95 de 12,95 o de 15 ¿vale? creo que hay dos de 15 y dos de 12,95 empezamos por los de 12 concretamente por el completismo de la saga ya sabéis que yo Star Wars no lo he jugado pero bueno sí es verdad que me he enterado porque le regalé precisamente el cómic en el que está basado este juego o viceversa no sé si el cómic está basado en el juego o el juego está basado en el cómic pero bueno se lo regalé un muy buen amigo mío y me dijo que este Star Wars el poder de las fuerzas 2 pues no tiene absolutamente nada que ver con la saga canónica por así decirlo de Star Wars y que sí que es verdad salen personajes etc vamos aquí tenéis al Yoda father a uno que nos vamos entonces bueno pues la verdad es que lo pillé lo pillé sin pensarlo porque me cuadraba flama con un lote con otros colegas y al final se acababa quedando en 8 euros escasos 8 con 33 si más no recuerdo exactamente igual le pasaba a este que os voy a enseñar ahora que es verdad que la bordada no está perfecta y la caja tiene algún roce pero tío mira tengo este juego realmente no voy a mentir lo tengo en Switch lo empecé y lo abandoné porque lo estaba jugando con un colega y al final pues no podíamos seguirlo jugando porque no tenía Switch no nos podíamos conectar online y era cuando yo venía a Huelva y entonces pues al final lo acabamos dejando concretamente Diablo 3 pero en esta edición especial que incluye más DLC y más movidas por aquí nos incluye el juego original Diablo 3 este es el Reaper of Souls no sé si es como una Ultimate Edition una edición completa de esta que te traen todos los DLC y demás lo desconozco sinceramente pero me pareció muy buen precio para este juego que como digo no es para nada escaso no es para nada raro no quiero incitar yo al fomo con ello pero sí que me pareció curiosete para añadirlo a mi colección personal y ahora sí que voy a enseñar los juegos que no son tampoco raros 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 ni son caros 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 pero sí que son ya cositas un poquito más de me merece la pena y más con estos lotes ¿no? el primero de ellos es este Mortal Kombat versus DC Universe y bueno no soy ni muy fan de Mortal Kombat ni muy fan de DC es más soy más fan de Mortal Kombat que de DC para no mentir porque no sé yo soy más de Marvel que querido que os diga pero es verdad que es un juego de pelea dentro de estos dos universos hay poquitos crossover que merezcan la pena realmente está los Marvel versus Capcom y demás y Capcom versus SNK también en Dream que ha ido el rollo pero de Play 3 en adelante como que esto se ha ido diluyendo poco a poco y ya cada vez quedan menos cositas así que la verdad que me llamó mucho la atención encontrarme este título en un game creo que este estaba a 14,95 con lo cual se han quedado a 30 el trío o sea a 10 euros cada juego me parece un precio más que digno y junto con ese por ejemplo pues os enseño este que también era de 14,95 y lo combiné en un buen lotecito que es este Walking Dead que concretamente no es un Walking Dead al uso de los que estamos acostumbrados de la saga Telltale no este es un Walking Dead de verdad es un Walking Dead de acción es el Survival Instinct hecho concretamente por Activision como ahí estáis viendo y la verdad es que tiene bastante buena pinta a mí me inspiró muchísimo al aire de Last of Us versión Playstation 3 y dije yo lo voy a pillar y ya veremos a ver qué pasa pero yo creo que tiene bastante buena pinta y que seguramente bueno seguramente no ya os lo adelanto se va a quedar la colección pase lo que pase cuando lo pruebes y ahora vamos por la traca final estos juegos los he puesto aquí juntos pero no porque estén al mismo precio ni muchísimo menos los combiné de otra manera y se me quedó bastante más redonda la historia y os enseño al final esos tres que sí que son de Marvel ya os lo adelanto y que los he pillado con muchísimo gusto a pesar de que uno era un poquito más caro que los demás pero se me ha quedado gloria bendita bueno señores esto es completismo enfermizo absolutísimo ¿vale? porque es que yo ya tenía el Borderland 2 versión americana no lo estáis viendo por aquí porque lo tenía en Sevilla y concretamente pues me he pillado este Borderland de pre-sequel aunque está incluido en la colección muy guapa en The Handsome Collection creo que se llama en inglés me he pillado este Borderland 2 contenido adicional no sé cuánto no sé qué que requiere además Borderland 2 con lo cual no sé si al tenerlo americano tampoco me dejaría utilizarlo pero bueno no pasa nada porque como digo Borderland 2 también está en ese juego si no me equivoco y el que creo que no está es el Borderland 1 que no estoy 100% convencido de que esté pero bueno si os estáis fijando lo tengo por ahí arriba o sea que no me importa aún así como yo no soy tonto me encontré esto que esto sí que es una joyita coleccionable porque es muy rarete muy rarete y cuesta encontrártelo en buen estado porque es una caja doble que tiene que tener su doble CD y su apartadito se trata de este Borderland triple pack completo con su manual y con sus discos que aquí vais a ver a continuación aquí tenéis un tiquecito del game tenéis los manuales y por aquí tenéis un disquito y por aquí detrás si consigo pasarlo poco a poco tenéis el otro así que muy muy contento con la jugada porque completo la saga Borderland de un plumazo gracias a esta ofertaca y lo más curioso es que estaban todos en el mismo game tío o sea me los llevé todos del mismo sitio así que nada muy muy contento porque Borderland es una saga que solamente a nivel estético ya lo merece ya merece cada euro y que aunque sea un juego muy barato a mí me compensa muchísimo por tenerlo simplemente a modo coleccionismo y desde luego con este triple pack es que ya no tengo ni siquiera la necesidad del día que me der venazo de desprecintar de Playstation 4 si estoy aquí en Huelva y me lo quiero jugar directamente en Playstation 3 y ahora estos últimos tres os lo enseño del tirón porque es un poco el colofón desgraciadamente pues bueno los games de mi zona no es que estén cargados de joyas que digas tú madre de dios lo que me he trincado pero para mí pues sinceramente creo que son juegos que yo quería tener desde hace mucho tiempo que no los he pillado simplemente por el hastío de decir joder tengo que pagar 15, 20, 30 euros por estos juegos cuando son juegos que están en otros sistemas mucho más baratos pero claro como esta es la versión mejor optimizada son los que más suben de precio y al final todo el mundo los quiere en estas versiones así que tuve la suerte porque esto fue suerte pura y dura de encontrarme los tres en el mismo game 1 a 20 y los otros 2 a 15 concretamente son estos que veis por aquí Spiderman y Reino de la Sombra Marvel Ultimate Alliance 1 y Marvel Ultimate Alliance 2 estos dos juegos los he pillado principalmente porque hace relativamente poco mi amigo Pablo me ha conseguido el 3 que es exclusivo de Nintendo Switch al menos hasta la fecha y la verdad es que desde hace un tiempo a esta parte la saga Marvel en general Vengadores un poquito más en concreto pues me ha llevado por el camino del gasto he jugado muchísimo juegos de superhéroes últimamente me vi hace relativamente poco tiempo un par de años así todas las series todos los capítulos de todo lo que había del universo Marvel me he visto todas las películas prácticamente ya y no me quiero meter con los cómics las grapas y estas cosas porque ya me parece una cosa que no es con el poder adquisitivo que yo tengo y no lo puedo compaginar con el coleccionismo de videojuegos pero bueno muy muy contento y como digo este yo es verdad que creo que lo tengo en Nintendo Wii ya si no me equivoco pero lo vi creo que este era no mentira este era de 15 pavos el Marvel Ultimate Alliance también y el 2 creo que era el que estaba por 20 pero aún así ya os digo que bueno pues me han descontado 15 pavetes se me han quedado 35 euros los 3 que es un precio más que decente no llega ni a 12 euros por juego así que estoy sumamente contento de verdad con esta comprita que nos hemos sacado aquí de la manga espero que os hayan gustado las cazas de estos 3x2 de game de este último mes y nada seguiremos enseñando posibles combinaciones para que hagáis el agosto durante los meses que quieran prorrogar esta oferta señores como siempre sin más dilación me despido hasta el próximo vídeo no sin antes comentarte como es Menester que te puedes suscribir y darle a la campanita para no perderte el contenido del canal que por aquí tienes un vídeo que creo que te va a flipar y por aquí tienes una lista de reproducción con todos los vídeos de caza de mamuts personales que he hecho hasta la fecha te enseño toda mi colección por fragmentitos poquito a poco excepto las cosas que tenía de pequeño pero para eso tienes también los vídeos de colección así que no te vas a perder absolutamente ningún detalle de lo que esconde de los entresijos de esta tremenda habitación que estamos montando poquito a poco año tras año con esfuerzo con mimo y con cariño nos vemos en el próximo vídeo adiós chau